hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento taramps si si quiero un amplificador fuerte para mis sistemas de open show sonido interno roma caja bob está aquí un amplificador de cuatro canales un rango que tiene 4000 vatios si este amplificador lo de ese 4000 x4 tiene cuatro canales de 1000 vatios y tiene en las versiones de 1 y 2 ohmios así tendremos una gran variedad de sistemas que podemos usarlo desde su sonido interno su open show como también en una caja bob muy fuerte este también es un amplificador que puede ser usado en cualquier tipo de sistema de sonido porque porque tiene tanto entradas rca como también de baja impedancia vamos ver sus detalles vamos ver ejemplos de usos y vamos ver ahora sus imágenes de amigos como vimos en las imágenes este es un amplificador de cuatro canales que tiene un gran conector de alimentación que vamos ver en detalles tiene su sistema de refrigeración también con smart coolers y tiene aquí en su panel de entradas de audio y de ajustes los mismos ajustes que vimos en los vídeos de los nuevos amplificadores de 800 watts pero ahora estamos hablando de un amplificador grande de gran potencia que tiene cuatro canales de 1000 vatios aquí tenemos las versiones de un ohmio y de dos ohmios en la versión de un ohmio tengo la opción de tener cuatro canales de 1000 vatios a un ohmio o puedo usarlo en tres canales como dos canales de 1000 vatios a un ohmio y una puente de 2000 vatios a dos ohmios o también puedo usarlo en dos canales así dos puentes de 2000 vatios a dos ohmios en la versión de dos ohmios tenemos cuatro canales de 1000 vatios a dos ohmios también puedo usar en tres canales así dos canales de 1000 vatios a dos ohmios y una puente de 2000 vatios a cuatro ohmios o usando también en dos canales así puedo usar dos puentes de 2000 vatios a cuatro ohmios muy fuerte para todo tipo de sistema de sonido vamos a ver algunos detalles de él vamos a ver sus panels bien amigos como podemos ver aquí en las imágenes del panel de entradas de audio y ajustes tenemos aquí sus entradas de gs a 1 entradas de gs a 2 entradas de gs a 3 entradas de gs a 4 de los canales también tenemos aquí los ajustes de ganancia aquí de los canales 1 y 2 y aquí de los canales 3 y 4 aquí tendremos los ajustes de crossover este para los canales 1 y 2 y este para los canales 3 y 4 aquí en los ajustes tenemos full en medio para uso en crossover en procesador de audio o también para suena todo lo ancho de respuesta del amplificador pero si quiero usar en un bajo puedo seleccionar elegir low pass aquí tendré la respuesta que va desde su inicio de respuesta hasta 8hz hasta 90hz hasta 90hz así sonando solamente los bajos pero si quiero uso para los medios bajos yo puedo usar en raypass entonces aquí tendré la respuesta que va de 90hz hasta sus 20k sus 20.000hz ok entonces podemos elegir aquí las frecuencias que van a trabajar los canales respectivos aquí tenemos los ajustes de ganancia que va desde 0.2 voltios rms hasta 10 voltios rms un detalle muy importante aquí en medio tenemos la entrada de audio de baja impedancia con auto remote que es hecho con este conector donde puedo conectar directamente directamente y aquí tendré las entradas para los cuatro canales de manera independiente así muy importante para hacer un sonido completo para su auto original ok aquí tenemos el panel de entrada de alimentación y salidas de audio donde no podemos olvidar de hablar de lo smart cooler que ayuda en la refrigeración del amplificador aquí tenemos la salida de los canales 1 2 3 y 4 muy importante 2 tornillos para lo canal 1 2 tornillos para lo canal 2 2 tornillos para lo canal 3 2 tornillos para lo canal 4 la puente es hecho en las extremidades de cada uno de los conectores entonces la puente 1 y la puente 2 la puente de los canales 1 y 2 la puente de los canales 3 y 4 aquí tenemos su conector de alimentación un conector robusto muy fuerte para cables 0 gaug o 50 milímetros cuadrados entonces tenemos aquí cables muy fuertes muy robustos para la alimentación del amplificador como sugerencia mínima en batería como es 4000 vatios es necesario en mínimo 200 amperios en baterías ok vamos ver algunos ejemplos de uso para la versión de 1 ohmio bien amigos aquí en el ejemplo de uso del amplificador DS 4000 x 4 de 1 ohmio podemos hacer un sonido interno en ese sonido interno podemos usar cuatro altavoces de 150 watts a 3 200 watts rms bobinas en serie de 4 ohmios en las puertas y en la puente podemos usar un bajo de 1000 vatios a 2000 vatios rms bobinas en serie de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios otro ejemplo de uso que podemos tener es usar dos altavoces un en cada puente aquí podemos usar bajos en este ejemplo los bajos bobinas en serie de 1000 vatios tienen de 1000 vatios a 2000 vatios bobinas en serie de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios otro ejemplo que podemos tener es usando dos altavoces por puente aquí podemos usar bajos uffers medios bajos medios autos que tienen 500 watts rms a 1000 vatios rms bobinas en serie de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios también podemos usar en un sistema grande para muchos drivers o twitters bala donde podemos poner en cada canal 8 drivers o 8 twitters bala así cada twitter bala o driver puede tener de 60 watts a 125 watts rms bobinas en serie de 8 ohmios ok y ahora vamos a ver los ejemplos de uso para la versión de 2 ohmios en los ejemplos de uso para el amplificador ds 4000 x 4 de 2 ohmios podemos usar las dos puentes de helio en bajos uffers medios bajos o medios altos de 1000 vatios rms a 2000 vatios rms aquí en cada canal podemos usar bobina de 8 ohmios o bobina de 8 ohmios o bobina de 8 ohmios ok también podemos usar drivers y twitters bala aquí en cada canal podemos poner 4 drivers o 4 twitter bala aquí cada twitter bala o driver puede tener de 125 watts rms a 250 watts rms bobinas en serie de 8 ohmios cada uno de ellos ok un punto muy importante aquí en la embalaje del producto tenemos aquí su qr code donde podemos accesar el sitio de taramps en la página del producto así vamos a tener las informaciones las principales informaciones y también acceso a su manual muy 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 importante para sacar el máximo del producto ok bien amigos como vimos en las imágenes en sus ejemplos de uso vimos que es un amplificador muy fuerte que tiene como característica tener una respuesta muy amplia que va desde sus 8 hertz hasta 20k 20.000 hertz así es un amplificador full rango que puede ser usado desde twitters bala drivers drivers divers ti medios altos medios bajos uber y también en bajos este amplificador también puede ser usado en su sistema de sonido interno en su sonido original también puede ser usado en caras bob y también principalmente en su open show así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del video deja tu like hasta la próxima ¡Gracias!